León Cero tenía 59 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Era profesor de educación física y cruzaba por cuadragésima sexta vez el río Paraná. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Tengo 56 años y son 43 años de mi vida en busca de compartir el agua, que es una cuestión que tiene directa relación con la calidad de vida, con lo que estoy viviendo ahora más todavía, y tratando de que ojalá este río se pueda mantener así por siempre, que no nos contaminen más, que no nos metan más represas, que el río pueda correr libremente y que nosotros podamos tener libremente también una calidad de vida como la que nos merecemos. Fue ganador en varias ediciones y era un ferviente defensor de esta competencia. Actualmente era el asesor de Dante Piger en la presidencia del Consejo Provincial del Deporte, cargo que ocupó un par de años atrás. Además, era entrenador de natación recibido en el Instituto Nacional de Educación Física de San Fernando, profesional certificado en estudios superiores de educación física en Francia. Experto en deportes comunitarios de la Confederación Alemana y especialista en medicina y ciencias aplicadas al ejercicio, recibido en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. También fue cinturón negro en judo cuarto Dahn, reconocido por sus pares y por la gran cantidad de alumnos que tuvo a lo largo de su reconocida trayectoria. Al final de esta competencia, iba a ser homenajeado por el Senado de la Nación por su trayectoria. Conocedor del Paraná como Pocos, iba acompañado por dos de sus hijos en esta jornada trágica. En el momento del desenlace, rechazó el salvavidas que le tiraron para ir a socorrer a los chicos que estaban siendo tragados por la barcaza. Salvó varias vidas, pero no pudo con la suya. Ese río que tanto amaba le tendió una trampa, y se lo llevó para siempre, aunque su vida será un ejemplo que nunca se olvidará. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro.